Hola, bienvenidos a Forjadoras de Juegos. En esta ocasión vamos a hacer unas peanas específicas para una de las bandas que viene en la caja de iniciación del juego de Warcry, que son los Iron Golem. Pero que os guste, vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos las peanas que vamos a usar para el proyecto de los Iron Golem de Warcry, que como vemos son peanas de diferentes tamaños, puesto que las miniaturas llevan cada una su peana. Por ejemplo, el Golem llevará la peana de 40 milímetros. Para texturizar las peanas usaremos el rodillo de ladrillos que vemos a continuación de la marca Green Star World, pero para alisar también usaremos el rodillo plano, porque es el que mejor nos va a valer para hacer una base completamente uniforme. Yo para este tipo de trabajo no uso masilla verde, sino masilla Milliput, la amarilla gris, puesto que me da mejor resultado y la mezclo con una porción de plastelina, puesto que le da una plasticidad que normalmente no tiene este tipo de masilla. Y así podemos extender mucho mejor la masilla. Cortaremos la masilla a partes iguales tanto la gris como la amarilla y también después le introduciremos la misma cantidad de plastelina. Para hacer una mezcla completamente uniforme. Pero sin que me da mejor No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usando, yo por ejemplo, lo que uso es la forma de croqueta, por llamarlo de alguna forma, que es darle forma entre los manos apretando y volteando lo que es la masilla para que se ponga de un tono uniforme. No pararemos hasta que esté completamente los tres colores mezclados. Para que no se me quede pegado a las manos, yo lo que uso es polvo de talco. Es una cosa muy sencilla y lo que hace es que te quita la humedad de las manos. Entonces, me lo rastreo un poquito por las manos y empezaremos a amasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si en algún momento notáis que hay una especie de dureza, es tan fácil como arrancarla y seguir amasando. Puesto que es una parte mejor de la masilla que está un poquito dura y no se va a amasar bien. Así que es mejor quitarla de lo que es el producto. Una vez que ya tenemos un color uniforme pasamos a las peanas y pondremos un trocito de esta masilla en cada una para poder expandirla y que cubra toda la peana dentro de las posibilidades. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos todas las cadenas cubiertas usaremos el rodillo plano, pero antes de eso echaremos a la masilla un poquito de polvo de talco para que no se pegue al rodillo. Incluso en el rodillo también usaremos polvo de talco y lo reservaremos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Intentaremos cubrir toda la base de la peana, aunque no salgamos no pasa nada. Entonces lo que conseguiremos así es que después al pasar el rodillo de texturizado quede toda la peana cubierta. Si vemos que por algún motivo en algún momento se queda algún agujero no pasa nada, puesto que una vez que pasemos el rodillo texturizado y quede en esas marcas, lo usaremos para poner un matojo de hierba o un poquito de arena para poderle dar texturizaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y como está... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Claude. Una vez. cortado cogeremos con la cuchilla de modelismo teniendo cuidado y lo intentaremos partir por la mitad pero sin tener lo que es un cuidado excesivo puesto que en este momento lo que es la imperfección dará la perfección a lo que es lo que queremos hacer y una vez que lo tenemos cortado lo que llegaremos es la hora de partirlo con los dedos porque puesto que así le daremos ya una textura que si lo partimos con una tenaza o con una cuchilla no tendría tanto lo que son los bordes puesto que lo que queremos imitar es un tablón roto de ben fijado y demás así que lo partimos con los dedos tranquilamente y lo vamos pegando eso sí con cola blanca puesto que la madera con la madera siempre se agarra mejor algún pala blanca ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.